Hola gente de la comunidad, hoy vamos a quitar la cuenta Google o FRP en un teléfono marca ZT el modelo es el Blade A520, para hacerlo es muy fácil, lo que van a hacer primero van a descargar ustedes dos aplicaciones que les voy a dejar debajo del video, las van a descomprimir y la van a guardar a una memoria micro SD como esta, enseguida se van a conectar a una red Wi-Fi como ven yo ya lo estoy, ustedes lo hacen, una vez que tengan las aplicaciones ya descargadas y guardadas en la memoria y conectados a la red Wi-Fi, vamos a insertar la memoria en la parte de atrás y aquí nos va a aparecer este pequeño mensaje, aquí tocamos en aceptar, aquí tocamos en memoria del usuario, aplicaciones, esperamos un momento, tocamos aplicación de Google aquí tocamos sobre las letras, aplicación de Google aquí entramos a notificaciones, aquí tocamos el signo de admiración, color azulito aquí deslizamos el switch, aquí le ponemos no, aquí en la barra tocamos y escribimos archivos aquí aparece la carpeta archivos del sistema, tocamos para entrar, aquí tocamos en la memoria o tarjeta de SD en la que le pusimos y en mi caso yo aquí las aplicaciones las tengo guardadas en esta carpeta, cada quien usted va a ubicar las suyas vamos a instalar la primera aplicación, tocamos aquí en configuración aquí activamos orígenes desconocidos y le damos a aceptar y nos regresamos a un grado y nuevamente intentamos instalar la aplicación aquí le damos a aceptar esta aplicación la abrimos le damos ok, listo aquí vamos a deslizar hacia un lado y aparece esta barra tocamos el signo de más tocamos ajustes para que se agregue tocamos el signo de más tocamos archivos bueno, aquí tocamos en en la tuerca o en grane aquí le damos a tocamos en demis aquí vamos a entrar a seguridad administradores de dispositivo y vamos a asegurarnos que esta opción esté despunteada así como está esta tenemos que inhabilitar esta opción muy importante, si no el método lastimosamente no va a funcionar nos regresamos, nos regresamos entramos a aplicaciones aquí vamos a bajar un poquito hacia abajo servicios de Google Play tocamos ahí y vamos a inactivar esta aplicación debe de quedar inactiva hecho esto nos regresamos un grado hacemos hacia un lado tocamos aquí a la carpeta de mis archivos bajamos hasta abajo vamos a instalar la siguiente aplicación esta aplicación la vamos a abrir tocamos en búsqueda de Google y Google Now cuentas y privacidad cuenta Google punteamos el circulito y aquí le vamos a meter cualquier cuenta de correo de Gmail yo pondré la mía ustedes ponen la suya una vez puesto el correo electrónico y la debida contraseña le damos en siguiente bajamos hasta abajo y le damos a aceptar y listo gente cuenta agregada aquí nos regresamos un grado hacia atrás hacemos hacia un lado tocamos aquí la tuerca muy importante entrar nuevamente aquí entramos a aplicaciones bajamos un poquito y la aplicación inhabilitada la que habíamos inhabilitado entramos y la volvemos a activar aquí nos regresamos un grado hacia atrás una vez hecho esto vamos a tocar el botón de encendido y vamos a reiniciar nuestro teléfono una vez que inicie le damos en comenzar aquí tocamos en omitir configurar como nuevo dispositivo y como en cuenta agregada le damos siguiente aquí bajamos hasta abajo le ponemos ahora no omitir bajamos hasta abajo configurar más tarde no volver a mostrar aquí le ponemos a saltar desplazamos hacia un lado le damos los permisos desplazamos hacia un lado saltar no volver a mostrar aquí le ponemos solo una vez le ponemos a iniciar y aquí ya logramos acceder en seguida tocamos aquí en ajustes bajamos hasta abajo información del teléfono y aquí está el modelo y la versión de Android que trae el nivel de parche que trae hecho esto nos regresamos un grado hacia atrás nos vamos a ajustes avanzados respaldar y restablecer restablecer teléfono y aquí nos dice que la cuenta todo se va a borrar es lo que queremos tocamos en restablecer teléfono borrar todo y listo gente nuestro teléfono se va a apagar y se va a resetear la cuenta Google de inmediato bueno gente si les fue de utilidad el video tutorial les invito a suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima